En uso de la palabra, el diputado Carlos Américo Selva. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar quisiera referirme a tener en contexto lo que significa el tratado de Marrakez. Como usted bien lo mencionara, lo que estamos a punto de discutir y aprobar por los dictámenes de las comisiones es una modificación a la ley 11.723, pero que tiene su origen en adecuación con respecto a de dónde surge el tratado de Marrakez. Es un tratado firmado por la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, donde en el año 2013 se reúnen, y quisiera permitirme leer solamente el primer párrafo del preámbulo y el motivo de lo que se reúne en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y dice, recordando los principios de no discriminación, de igualdad de oportunidades, de accesibilidad y de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde ahí surge todo un desarrollo donde obviamente había que satisfacer y cubrir dentro del marco legislativo, en un convenio marco, bien valga la palabra, modificaciones a las distintas leyes que los distintos países han ido llevando adelante para garantizar lo establecido por la OMPI. En este caso particular, el Senado de la Nación se aboca a este tema, trata y en junio del año pasado remite a esta Cámara para la aprobación definitiva de esto que estamos discutiendo en este momento, señor Presidente. En el intermedio de esa fecha, en el mes de febrero de este año, nos visitó a la Argentina la Presidenta de IFLA, una española que tiene la responsabilidad de representar, vino a la Cámara, IFLA es la organización de bibliotecarios, bibliotecarios, la Federación Internacional de Bibliotecarios y Bibliotecas, y vino justamente a visitar esta casa, la Biblioteca del Congreso de la Nación, porque la Biblioteca del Congreso de la Nación es la representante de IFLA, y esto es para conocimiento de los señores legisladores, quienes no lo sepan, es la representante de la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios para toda América Latina y el Caribe, quien representa a esta organización, es la Biblioteca del Congreso de la Nación. Una responsabilidad que, por supuesto, nos llena de orgullo, pero que también nos compromete con determinados lineamientos que dicha organización lleva adelante. En la visita llevada adelante por la Presidenta Christine Mackenzie, que estuvo en el mes de febrero en esta casa, una de las requisitos, y al haber sido anfiteón por delegación propia de usted, señor Presidente, en haberlo recibido, fue pedirnos las gestiones para que la Cámara de Diputados terminara en sancionar ley lo que el Congreso, el Senado de la Nación había modificado. Y en ese caso, por eso estamos hoy en esta instancia, dando un paso hacia adelante, cumpliendo con los compromisos internacionales, pero por sobre todas las cosas, satisfaciendo una demanda y generando condiciones de igualdad para las personas con discapacidad. O sea que estamos modificando la ley 11.723, que el Senado ya hizo su parte. ¿Dónde entra el Senado? En la modificación del artículo 36, donde empieza a través del 36BIS, el 36TER y otros sucesivos, a incorporar lo que el preámbulo de la OMPI establecía en el acuerdo de Marrakech. Y en este caso en particular, el 36BIS, artículo incorporado por el Senado de la Nación a la modificación de la ley 11.723, incluye a las personas ciegas y personas con otras discapacidades sensoriales. La modificación del artículo 36 es empezar a establecer las excepciones al pago de los derechos intelectuales. Particularmente este convenio, señor Presidente, el tratado de Marrakech es uno de los pocos tratados internacionales de propiedad intelectual que se centra en los beneficiarios más que en los autores. Es una particularidad que tiene esto. ¿Y por qué lo digo? Porque es el primer tratado de derechos de autor basado en derechos humanos y así está establecido en el mismo convenio que estamos suscribiendo. ¿Y por qué? Porque lo orienta la definición y las modificaciones a la ley de propiedad intelectual, la hace con una visión de derechos humanos, particularmente establecida como lo hemos previsto a nivel internacional, y sobre los derechos de las personas con discapacidad, centrando en la persona discapacitada como un sujeto de derecho, como un sujeto de derecho y no de caridad. Creo que esas son las definiciones más importantes que uno puede tener cuando profundiza el objetivo de las modificaciones a la ley 11.723. Y particularmente creo que hoy estamos dando un paso muy importante hacia adelante, como tantas otras leyes que se han sancionado en el día de la fecha. Y por supuesto, como esto por los dictámenes establecidos va a tener la aprobación, nos tomamos el atrevimiento en la comisión bicameral de la Biblioteca del Congreso de la Nación en la última reunión plenaria, estableció que de sancionarse definitivamente esta ley y cumplir este objetivo que nos hemos fijado entre todos, va a disponer dentro de la sala pública de la Biblioteca del Congreso, una sala que se va a denominar, obviamente Sala Marrakech, para atender a los discapacitados visuales y sensoriales. Y si Dios así lo amerita, vamos a crear la primer sala en toda Sudamérica denominada y establecida específicamente para atender este problema de discapacidad. Esto creo que es un paso importante que nos involucra a todos, los que somos la comisión bicameral, estamos en representación de ambas cámaras y es un paso, como lo digo, sumamente importante y ratificando que este convenio atiende derechos humanos y garantiza la convención sobre los derechos de discapacidad establecidos por la Organización Mundial. Así que, señor Presidente, más que satisfecho de avanzar en este sentido y por supuesto esperando el voto afirmativo al presente, al despacho traído por el Senado para sanción definitiva en esta Cámara. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.